¡Tarán! ¡Eso es todo! ¡Genial, ¿no? Solo hay una regla en esta casa. ¡Sé tú mismo y diviértete! Bueno, técnicamente son dos reglas. De todos modos, hay mucho por descubrir. ¡Explórala! Mi casa es tu casa. Prueba lo que quieras. No seas tímido. ¿Has abierto tu teléfono recientemente? ¡Mi fiel sartén! Hay tantas cosas que puedes cocinar en ella. Me gustan los huevos fritos. ¿Puedes hacerlos? ¡Un globo de corazón! ¡Adelante! Tócalo para explotarlo. ¡Guau! ¡Impresionante! Con suficientes corazones, ganarás un regalo sorpresa. También puedes encontrar más globos de corazón escondidos en la casa. Asegúrate de explorar y probar muchas cosas diferentes.